El Mesías del arbitraje mundial mejor conocido como VAR hará su aparición por fin en el fútbol mexicano luego de que la Liga MX lo incluyó en el reglamento de competencia para su aplicación en los siguientes torneos. Fue el mismo presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, quien dio a conocer el agregado al reglamento que se aplicará para la primera división. Tigres comenzó su pretemporada y lo hizo con un Ricardo Ferretti serio y fiel a su estilo con sus jugadores. Esto después de que durante el espacio que el club dio acceso a los medios se viera que el Tuca regañó a Alberto Acosta por no comenzar con fuerza el calentamiento. Tal y como lo adelantó Once desde el 25 de mayo, Misael Domínguez fue confirmado como un nuevo jugador del Cruz Azul en venta definitiva. Once pudo corroborar la transferencia desde el draft en Cancún con el presidente albiazul Duirio Davino. Luego de las negociaciones donde se acordó la compra del 50% de sus derechos federativos. En busca de sacarse la espina y conseguir el título de la Liga MX femenil, Rayadas inició su pretemporada de cala a la apertura 2018. Las albiazules entrenaron en las instalaciones del barrial.